Con un total de 2.014 firmas, Daniel Adaro inscribió su candidatura a alcalde de Antofagasta en las oficinas del CERVEL. El ex jefe comunal llegó hasta las oficinas del organismo junto a su jefe de campaña, Juan Donoso, y a un grupo de unos 30 adherentes, donde agradeció el apoyo de quienes lo han acompañado en los difíciles momentos que está viviendo tras la muerte de su esposa. Gracias.